52 cadáveres ingresaron a las últimas 48 horas a la morgue de Bellomonte aquí en Caracas. La información se conoció de manera extraoficial. Entre los casos está un doble homicidio ocurrido en Baruta. En este suceso Juan Rengifo recibió tres impactos de bala que le quitaron la vida. Testigos del hecho contaron que un amigo lo saludó con un abrazo y le disparó en el lugar. También resultó herido otro joven que falleció horas después en el hospital Domingo Luciani aquí en Caracas y aún no ha sido identificado. En otro hecho de violencia fue asesinado Alberto Navas de 42 años. Le quitó la vida una bala perdida en el cementerio.